Bienvenidos al canal. Mi nombre es Pedro Jorge Romero y hoy te traigo cuatro libros de divulgación para regalar en 2018, en 90 segundos o menos. Vamos allá. El universo de cristal de Dava Sobol, la historia del grupo de mujeres del Observatorio Harvard. Durante décadas examinaron pacientemente las placas de cristal y realizaron grandes descubrimientos. Un estupendo ejemplo de divulgación científica, de historia de la astronomía y un recordatorio de cómo se hace el conocimiento científico. Nagasaki, la vida después de la guerra nuclear, de Susan Samhar, el relato del segundo ataque nuclear de la historia, y en concreto, la historia de los supervivientes, los llamados hibaksa, los bombardeados. El libro cuenta sus décadas de olvido, de pesares, de vivir en algunos casos con horribles heridas, pero también amplía el contexto para considerar los aspectos éticos del uso de esas armas. La entropía despelada, de Ben Naim Ariad, un libro de divulgación científica directo y con el objetivo claro, explicar la segunda ley de la termodinámica. Lo hace con dados, lanzándolos en distintas simulaciones, y no solo logra su objetivo de explicar, sino que acaba desvelando algunas de las sutilezas de la entropía. Las aventuras de Sir Thomas Brown en el siglo XXI de Hugh Alderson Williams, un ensayo que trata tanto de su autor como de su personaje protagonista. Un acercamiento a la figura del médico científico erudito y escritor inglés del siglo XVII, usando su forma de ver el mundo para analizar nuestro presente. Espero que esta selección te ayude a escoger regalos. De todos estos libros hay enlace en la descripción. Gracias y hasta la próxima.